¡Gracias! 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 ¿Uyofa verde muy zitten? ¿Por qué se neste? agents. ¿Por qué no se no ponen? ¿inku de esquina? ¿No se ríper más duermos? Porque hubiera menosala. ¿Quiería máslicological? ¿Cómo no ponen con el Jave? El Señor dice, La palabra es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se llama? La palabra de Dios Primero, canetegua Gaheza segondero, canetegua Akajamulika minuzu, canetegua Kana hohose, ushishi Karakumukulikirana, kukirangu akureneza Eja kagera mubigera, atipapa Nararonsuon, wangunze Mama, naramuros Mika genaneza, tukashiki kirurugo Uyongana kakura Nongi shengero Imanili tukwarari kishengero Kukirangu abana bayo Bakureneza Habanu abana takura Imanifuza kuna Ila gomba kumana kwa vutu kakabiri Nayo njene, ilagukulikirana Kukirangu kure Kandukure mumbande zos General, jeniko nara babana Anunahamu Babu kabandi bana Babu ze samueli wene Kadi abjaya bahungu watatu Naba kukwa babidi Alikuwa bibirina Garukikafuga mbo Uyongana samueli Arakura Akuririmbele yohoraho Imanani shimwe Halyo gukura Gusanswe Halyono gukura Ugakuririmbele ima Tukomba tulabawano Yakutze Agakura Kanda kakuririmbele ima Imanikamushima Uyongana wanje Alikuwa rakura Awadivara kuzewa Gira madiplome Sijio wagie Alikuwa ngomba Dukulikirana Uku gukura Ishengelge Mukinaba Tulakwe gukura Numbisemuriki 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 Akuririmbele ima Akuririmbele ima Gira Numbisemuriki 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 Arakura Uwele idane Ukashikiveri La palabra es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.